Con lo poco que tienen, dan la batalla contra el hambre. Un grupo de vendedores ambulantes está encerrado de una vieja casa en el centro de Bogotá en cumplimiento de las medidas de confinamiento, a la espera de las ayudas humanitarias que puedan llevarles las autoridades. La crónica es de Óscar Bustos. Esta es una vieja casa en un barrio venido a menos en el centro de Bogotá. Aquí brota el olor de un guiso que preparan nueve hombres que antes se dedicaban a las ventas ambulantes y que ahora, imposibilitados para trabajar por el confinamiento preventivo y obligatorio, sienten que su destino no está en sus manos. Me van a poder contratar coche. Yo he pasado días blanqueado, que he ido a Fontibón porque me he rebuscado acá y me he ido para Fontibón y Fontibón también me he blanqueado y me ha tocado irme para acá y vuelto a blanquearme. ¿Qué hago yo? Me ha tocado acostarme con un desayuno, pasar el almuerzo y la comida así de largo hasta el otro día para que uno pueda... Esa es la vida de los vendedores. Antes tomaban sus alimentos en la calle si lograban vender sus mercancías. Ahora, el administrador de la casa les prestó un cilindro y una estufa de gas. ¿Ya saben quién es el que tiene mejor sazón? Eso, nosotros no nos ponemos a llenar la barriguita. Eso no nos ponemos que usted hizo mejor ni nada. Todos hacemos lo mismo. Todos hacemos de comer sabroso, gracias a Dios. ¿Cuál es el menú de hoy? Lentejas, arroz y papita sudada. La lentejita le echamos, compamos una librita de chicharrones, la picamos y listo. La cocina improvisada quedó en medio de los cuartos. Mientras se hace el arroz, mirar por la ventana es una distracción, pero afuera solo hay ruina y miseria. Necesitamos que el gobierno se apare de nosotros, que hagan las cosas bien, que nos den el dinero que nosotros necesitamos para poder pagar, para poder comer, sobrevivir. Porque si no, entonces nosotros vamos a tener una calamidad peor de hambre. ¿Qué pasa? Que el gobierno tiene que hacer bien las cosas porque nosotros no podemos morir de hambre. ¿Qué hace la gente? La gente le tiene más miedo al hambre que al propio coronavirus. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que una persona que lleve dos, tres días aguantando hambre, una persona se vuelve como un león, se vuelve fiero. Las noticias sobre el coronavirus están a la orden del día. Sí, pues la gente, cuando no quiere dar caso, pues se salen y dieron cuatro semanas más. Con sus teléfonos de baja gama, no fue posible que todos se inscribieran en una página web de la alcaldía que ofreció traer ayudas humanitarias a domicilio. Miles y miles de vendedores ambulantes en Bogotá y con seguridad en todo el territorio nacional quedaron manicruzados y prácticamente abandonados a su suerte con esta pandemia del coronavirus. Hoy esperan con ansiedad una llamada en sus teléfonos que les ofrezca una salida.